Así que vamos a celebrar el 33º aniversario de la muerte de Franco por todo lo alto. Aquí le tenemos, van a escucharle en versión psicofónica. ¿Qué tal está usted, señor generalísimo? ¿Quién me habla? Somos Radio Arrebato. ¿Radio qué? Arrebato. ¿Desde dónde? En directo desde las ondas hercianas a su hogar. Y también por Internet. ¿Cómo que es Internet? Internet. Vaya, me han dicho que, bueno, que usted no está muy puesto con el mundo actual, que tiene usted problemas con esto de la brecha digital y demás. ¿Qué mundo? El mundo... Caroline, de hacia la luz. Don Francisco, don Francisco, una duda. Presente. Don Francisco, arriba España. Arriba siempre. Don Francisco, arriba España, viva Franco. Viva yo. Ahí está. Tenemos una duda durante 33 años que no pudimos aclararlo. Al final fue culpa del marqués del Villaverde, que le inyectó cosas que no debía. Bueno, lo que es el marquisillo, hazme el favor de quitarme el eco porque luego lo que son los radio oyentes no se van a enterar de nada. Gracias. Gracias a la técnica, gracias a la técnica, la técnica de fabricación nacional, que frente al mal vesánico de nuestra conspiración judeo-mazónica por medio de las ondas hercianas, manda su mensaje al cielo para estar más cerca de Dios y poder decirle hola. Como los negritos de África, por medio de lo que es la técnica española, ahora toman colacao todos los días. Continúe. Quítame el eco, hazme el favor. Es una orden. Generalísimo. Generalísimo. En socializar el pazo de Ulloa. Dice, yo desde que llegué aquí... Que eso me parece algo que digamos su señora nieta. Nieta ni yaita, calle cojones. Vamos a ver, yo llevo aquí 33 años. Llevo de interino desde que vine. Quiero mi plaza en el infierno. Estoy hasta la coronilla ya. Esto es un cachondeo. Más nada más venir ya tenía aquí su plaza. Y luego venga, para arriba, para el cielo. El chino este también, otro que tal baila. Y ese se murió dos años antes que yo. El manchetún este. Esto no hay derecho. No hay derecho que vengan aquí cuatro hippies por medio de las ondas ocianas a perturbar el sueño de los justos. Generalísimo, ¿qué opina de que en España ahora haya un gobierno socialista? El caos. El caos más absoluto. Desde que os abandoné, no habéis sabido hacer nada. Aunque todo estaba bien atado, atado y bien atado. Pero no habéis sabido hacer nada. Os habéis dejado engañar. ¿Sabía usted que se ha legalizado el matrimonio homosexual en suelo patrio? ¿Cómo qué? El matrimonio homosexual. Carmen, tráeme las pastillas. Mira lo que dicen estos melenudos. Que se casan los mariquitas. ¿Sabes qué me da? Bueno, ya estoy muerto. ¿Para qué? Es que, ¿qué opina su compañero don Augusto? Que también estará por ahí cerca. Supongo que ya estará contento. Tendrá más amigos. Pues sí, estábamos a punto de empezar una partida de tute cuando me habéis despertao, cabrones. Augusto, ¿tú qué opinas? Ay, un franquito. Yo tengo la pena grande. Calla cojones, que pareces una plañidera. Dicen que está muy contento. Es que porque tiene chalé. Por aquello del cobre y tal, que tira aquí mucho en el infierno. Bueno, Benito también está por aquí y Adolfito. Adolfito siempre me hace trampa en el muy cabroncete. Pero bueno, vamos pasando el rato. Es como el incerzo, el incerzo infernal. Fue, mira, Luis del Olmo. Ahí está. Esto se escucha bien. Subele, que me gusta a mí esto. La, 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 la. Para, para, para. Esto le recuerda a buenos tiempos. Hombre, claro, crónicas de un pueblo. Si es que ahora, pues ahora. Pero aquella serie era un poco roja. Me gustaba más farmacia de guardia. Ahora estamos pasando unos tiempos que sabe usted que son difíciles. Siempre son tiempos convulsos, querido amigo Juan Claudio. Tiempos convulsos en donde no hay que perder la fe ni por un momento. Siempre hay que ir mirada adelante con la mirada limpia. En contra del mal lesánico que nos inunda. De toda esa suerte de individuos que solo quieren el mal. Que solo conspiran en contra de España. Y ya no me acuerdo porque es que no tengo aquí el este a mano. Porque tenemos también otra duda. Ha habido ya cienes y cienes de publicaciones respecto al 23F. Que fueron los últimos reductos de gente que estaba a su favor. Gente de España. Gente que luchaba por el país. Gente que dio todo por la patria. Y que fue su protegido el que tiró por tierra todo esto. Menuda chapufa. Menuda chapufa. Se lo dejé escrito. Digo no te metas, no te metas. Y luego apareció el del bigote con el tricón y allí montando el escándalo. Caramba, eso hay que planearlo con un poquito más de tiempo. Eso no se puede hacer así a las bravas. Entrando como las verdureras. Eso se entra con los tanques. Primero un bombardeo y luego cuando ya no quede nada pues llegas allí y te haces la foto con el caballo. Don Francisco, ¿ha pensado usted reencarnarse en alguna patria social? En el cerolo, por ejemplo, un hijo de él. El jueves pasado he hecho una instancia, pero eso es que va lento. Eso va difícil. Que se lo den claro. Porque haría falta a uno como usted. No, pero sí que eso es una cosa. Yo tengo puntos. Tengo puntos, pues mira, a punto por año tengo 33 puntos. Entonces, aparte, luego, es por maldad. Por ignorancia tengo unos 24 que llegan a 27 casi. Luego tengo otros también que me daban en el Carrefour. Aquí en el Infierno también tenemos de eso. En total debo de andar por los 150 puntos. Pero bueno, para que tengan una reencarnación tienes que llegar por lo menos a los mil. Y nada, no hay manera. Y mira que tengo chanchullos que me he apuntado a las comisiones infernales. ¿Quién me lo iba a decir? Yo incluso. ¿Qué opina que últimamente le están molestando? Sabemos que el Valle de los Caídos ha estado muy tranquilo. Ha habido reuniones anuales. Las reuniones se han prohibido. Se quiere tirar esa cruz maravillosa, símbolo de tiempos pasados. Y ahora, por mediación y a instancia del juez Garzón, pues están intentando meter excavadoras. Y sacar todos aquellos huesos de republicanos que están allí enterrados. No, no, va a ser una cosa, lo van a desnudar. ¿Qué opina usted, don Francisco? Que hagan todo esto. Si desnude ya estoy, pero bueno. Hombre, pues me parece mal. Me parece mal porque... Si al menos fuese la cirba y hermoso, pero Garzón... No atendemos a razones. Mira que lo tengo dicho una vez y otra vez. Y mira que están los escritos. Hay que ir a las fuentes primigenias. Hay que ver los textos. Que Pachasco yo tenía allí un secretario que era el que me dictaba las cosas. Bueno, yo se las dictaba a él. Y nada, no hay manera, no hay manera. Pues mira, me parece mal, pero como no puedo hacer nada... Es lo que tiene el tiempo. Pablo, no tienes la... Sí, bueno, es más que nada una curiosidad. Porque es un suceso este que me tiene intrigado desde los últimos días. Aunque quizá... Aunque quizá el generalísimo no tenga una opinión muy buena al respecto. Porque creo que nadie que tenga menos de 300 años de vida la tiene. ¿Qué opina usted del resurgimiento de la piratería en el Mar Rojo? ¿De dónde? En el Mar Rojo. ¿Sabe dónde queda el Mar Rojo? En el Mar Rojo. Lo que nos faltaba ahora es rojo hasta el mar. Pero bueno, ¿qué sinvergüenzanerías esta? ¿Y qué hay allí? A ver, cuénteme. ¿Qué es eso del Mar Rojo? Pues la semana pasada unos piratas somalíes robaron un petrolero de 300 metros de eslora. ¿Y qué opinan de estos los soviéticos? Zarracenos en su propio mar. ¿Serán comunistas? ¿Los angolanos? ¿Los portugueses? ¡Ay, que me da otra vez! Carmen, pásale las pastillas. Carmen, pásame las pastillas. Y tráeme un sandwich mixto, ya que está. Y vas para la cocina. Lo que está claro... Hay que arreglar la campana, cojones, que hace ruido. Lo que está claro es que nunca usted va a decir adiós. ¿A quién? Al país que dejo. Ah, no, no, jamás. Yo siempre estaré en el sueño de los justos velando por España. Y por su fe incervantable en el futuro, en la vida y en el amor. Oh, los chulos. Aguachunari, guachinio, baby, baby, baby.